Estamos empezando la semana, bienvenidos muchachos, bienvenidos a la segunda semana del segundo hoy vamos a trabajar muchachos, no es un tema nuevo, es un tema que va de la mano con proporciones que se conoce como regla de tres simple, vamos a trabajar específicamente regla de tres simple tanto directa e inversa, así todo trabajó el año pasado y nada, pero antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración, Dios, gracias por esta semana, por esta segunda semana esperamos que los chicos no tengan inconvenientes, que la vitamina de temperatura no les afecte y que ninguno de sus familiares se enferme, amén bueno, vamos a empezar, lo primero es indicar el propósito el propósito de la clase es entender, bueno, entender y comprender, más allá de entender comprender la relación cuando es directa o inversa muy bien, esto es todo, esto es todo lo que vamos a hacer, está aquí muy bien, se están conectados todavía, vamos a ver el instante muy bien muchos de nosotros cuando vamos a comprar, digamos, queso por ejemplo si uno va a comprar queso fresco, ¿cuánto cuesta el queso fresco, muchachos? ¿alguien sabe aquí cuánto cuesta el queso fresco? ¿no? ¿nadie? muchachos, ¿alguien sabe cuánto cuesta el queso fresco? ¿o los escuchan o no me están escuchando? no, profe, no, no sabemos no, a ver, ¿cuánto cuesta las mascarillas? que eso es lo que está ahorita de moda ¿cuánto cuestan tres mascarillas? una idea, profe, yo no salgo en mi casa, no salgo a comprar, sí que no sé nada depende, depende de qué clase de mascarillas las mascarillas de tela que son reutilizables las mascarillas esas las que son un circulito las mascarillas normales el hombre sabe, tenemos un experto en las mascarillas es un emprendedor de las mascarillas muy bien es un negocio hecho ya, no, ya me di cuenta no, no tengo mi mascarilla para mí por favor, dinos tu catálogo por favor, te queremos escuchar ya, ¿qué cosa? tu catálogo de mascarillas me hablaste de las mascarillas este, a ver, mascarillas entonces vamos a ver vamos, vamos bien ajá la mascarilla más segura que tengo es esta de acá ok tiene dos telas ok no pasa nada por acá si le pongo perfume por atrás no pasa por el otro lado si soplo tampoco imagínate ya, eso está a 8 soles imagínate, entonces tienes una mascarilla o sea, una de esas mascarillas te costó 8 soles ok, perfecto entonces, bueno, esa es una situación problema me gusta tu mascarilla porque está muy bonita yo en cambio compro, compré esas desechables que venden 3 por 10 soles y no entiendo porque no compré esas una mascarilla super de Fabián de Fabián cuesta 8 soles ok y tengo las mascarillas del profe que compró estas desechables que son descartables a ver, me están escribiendo buenas tardes, Reyes, buenas tardes ¿cómo estás? mascarilla de profe estas me costaron 3 por 10 soles ok gracias hoy me costaron 20 céntimos cada una si, bueno, deberían deberían, pero bueno ahora la situación problema es la siguiente muchachos la situación problema es la siguiente a ver si desea comprar obviamente la de Fabián la de Fabián tiene esta es desechable esta no es reutilizable en cambio esta es reutilizable la de Fabián es reutilizable si queda claro la de Fabián es reutilizable y la mía no la mía es desechable y yo le consulto a ustedes ¿qué será mejor comprar si tengo 5 integrantes en la familia en la familia y todos salimos a la calle entonces ¿qué será mejor comprar si tengo 5 integrantes en la familia y todos salimos? ¿y cuánto gastaré gastaré si realizo dicha inversión? aquí tenemos la situación problema ¿se entiende la problemática muchachos? si, si profe ok si profe empecemos por eso empecemos por eso tengo dos casos hipotéticos mascarillas super de Fabián y las mascarillas del profe que son 3 por 10 son ok entonces ¿qué hago? ¿cómo puedo yo indicar que es mejor que no es mejor? ¿qué me beneficia? depende de cuántas veces salgan si no más van a salir una suponte te dedica el problema te indica que todos salen a la calle sería constante ¿no? entonces es mejor comprar la mascarilla reutilizable ya que al final si compras las no son reutilizables vas a terminar perdiendo dinero muy bien entonces vamos por un caso un caso 1 o sea un caso 1 perfecto entonces Fabián me comenta en la apuesta apostamos por la mascarilla porque he colocado mascarilla con doble R por Dios es una sola por la mascarilla si me di cuenta por la mascarilla apostamos por la apostamos por la mascarilla super pro super pro ok que cuesta 8 soles perfecto para así cuidar a toda la familia porque todo sale si realizas dicha inversión ¿cuanto te saldría? si realizas una inversión ¿cuanto te saldría? profesor por ejemplo yo tengo esta idea ¿no? ok o sea supongamos que cada miembro de la familia sale 3 veces por día ok entonces para cada integrante para cada integrante de la familia serían 10 soles ¿no? que serían 50 en cambio si se compran las de 8 soles que son reutilizables ok ¿no? serían 8 40 soles bueno son 6 7 días sí por ahí menos de 50 posible ok 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 claro porque fíjate yo estoy empezando simplemente que están saliendo pero yo puedo indicar que uno de ellos sale más veces que el otro o puedo indicar que sale nada más cada 15 días o sea no estoy especificando si yo especifico ahí podemos hacer más detalles pero vamos a hacerlo de manera pero a la larga al final cada uno va a terminar saliendo por lo menos más de una vez claro si sale más de una vez es para convenir comprarla claro 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 profesor pero en la familia este ¿cuántas personas eran? 5 5 5 5 pero todos tienen o sea dependiendo de la edad es cuántas veces deberían salir no no creo durante la cuarentena porque yo teniendo 15 años solo he salido unas 4 veces para ir a comprar lo que mis papás necesitaban claro bueno pero suponte entonces pero todos salen todos salen no importa el sexo no importa la edad todos salen todos necesitan que todos salgan o sea así sea una vez a la semana así sea entonces ahí te resulta mejor más confiable comprar la mascarilla super de 8 soles porque al final tú usas la desechable y tienes que volver a comprar y volver a comprar y volver a comprar cambio la mascarilla super usualmente tiene como máximo 50 50 veces uso o sea se puede usar 50 veces esta es la que la que tiene Fabián en este caso ahora pues muy bien si yo realizo la inversión ¿cuánto me saldría se me va a ir por el caso uno dice una inversión para comprar ¿cuánto me saldría? hay aunque si compra y compro las 5 mascarillas para toda la familia 40 claro o sea ¿cuál fue tu planteamiento? ¿qué hiciste ahí? ya hay pen la tuya es que son 40 porque son 40 soles tú sabes pero ¿cómo lo sabes? ¿aló? ¿por qué se multiplica? el precio de la mascarilla por los integrantes de la familia listo listo eso es correcto bueno ese análisis que me está indicando aquí es muy bien es muy sencillo tú me dices eso para mí es una cosa muy sencilla porque me pone esa cosa de bebé yo soy una persona ya en cuarto año bueno ese procedimiento quiero que lo entiendan fíjense me está indicando entonces que una mascarilla pues 8 soles fácil entonces si quiero 5 mascarillas entonces está como mi incógnita aquí usted sabe señor que el procedimiento que usted hace es 5 por 8 entre 1 40 claro entonces tú sabes bueno profesor eso me da sencillo 5 por 8 es 40 entonces yo voy a hacer 40 soles ok se me quedó 40 soles muy bien eso se entiende ¿no? pero ahora vengan acá vengan acá vengan acá vamos a analizar vamos a analizar esta relación será proporcional directamente o inversamente si tengo una mascarilla son 8 si agregó más mascarillas serán más más es directa directa ¿están seguros de eso muchachos? sí pues porque más 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 claro de cajón entonces bueno profesor y usted sabe y usted se acuerda que cuando era directa ahora venimos al tema que yo es lo que quieren empezar a ver si usted me dice bueno profesor si es directa entonces tiene que hacer más más muy bien entonces tú tienes que tu regla de 3 directa voy a escribirlo aquí para que lo tengan claro regla de 3 simple de manera directa directa eso primero muchachos vamos a comparar dos magnitudes como este ejemplo dos magnitudes usted tiene magnitud 1 voy a colocar aquí o su primera magnitud primera magnitud y su segunda entonces tiene su primera magnitud aquí primera y su segunda magnitud que usted sabe cuál es el nombre que usted le va a poner entonces usted tiene va a tener las cantidades A B C y D bueno es que acá son coltales de X aquí tal cual como decimos acá a ver cuando era directa se multiplicaba o se dividía era el cociente o era la multiplicación dividía muy bien muy bien fíjense esto bueno como tenemos aquí A sobre B A sobre B es una constante debe ser igual a C sobre X claro ahí está y si despejamos la X bueno sencillo vamos a multiplicar aquí una especie de cruz usted lo sabe ya de hace rato se queda A por X igual a B por C y si usted despeja entonces la X te queda que X es igual a B por C entre A ahí está ese procedimiento es sencillo ¿se entiende? o sea este procedimiento es sencillo no tiene ninguna ciencia esto usted esto usted lo maneja ya ya se acuerda de esto usted lo veo creo que con los rectores y lo entiende bien bien eso sí sé que sí ok bueno pero profesor ahora qué pasa cuando es inversa qué pasa cuando es inversa recordemos que tiene la relación se multiplica ajá muy bien muy bien Dios mío empezamos bien la semana me gusta muy bien entonces vamos a colocar aquí bueno ahora vamos con la regla de 3 simple inversa vamos a ver si usted me puede sacar esta conclusión yo sé que sí regla de 3 regla de 3 simple inversa vamos a colocarle aquí regla de 3 simple inversa vamos a ver yo sé que usted puede vamos a bueno misma historia voy a tener dos magnitudes mi primera magnitud y mi segunda magnitud y voy a tener las cantidades misma historia voy a tener a ojo la cantidad puede estar en cualquier lugar pues la incógnita en este caso voy a colocar aquí la X para recuerden que de la directa muchachos directa usted lo que hace es como multiplicar cruzado o sea dividir cruzado así se acostumbró a hacer B por C entre A que fue lo que hicimos hace ratico B por C entre A pero ahora me pregunto ¿cómo hacemos cuando es inversa? A por C entre B A por C entre B vamos a ver si lo que dice Yipen es cierto vamos a comprobar Yipen me dice profesor mi solución es sencilla mi solución va a ser A por C entre B ¿de dónde sale eso señor? ¿de dónde sacamos eso? ¿de dónde salió eso? Dios mío santo ¿por qué? ¿por qué? ¿está bien? yo no sé está bien ¿quién dijo eso? yo profe yo no le creo no importa ¿cómo que no importa? chico yo no te creo profe puede buscar en Google porque se multiplica A por C y se iguala B por X busco en Google muy bien muy bien pues muchachos eso no tiene ninguna ciencia ya usted va a ver cuando se trata de cuando es direct inversa muchachos vamos a colocar aquí inversa lo que dijo Solame hace un momentito es que era que se multiplicaba ¿no? entonces bueno si aquí como que multiplicabas en cruz aquí vas a multiplicar de manera directa mira A por C y B por X ah ya entonces profesor usted me dice que debo escribir A por C y eso lo igualo eso lo igualo déjame eso lo igualo a B por X ah ok profesor entonces esta B que está multiplicando a la X puede pasar dividiendo y ahí lo que es lo que me dice Caball que me dice ya ahí claro A por C entre B ahí está correcto bueno profesor yo lo busqué en Google claro de dónde sale yo quiero yo quiero saber de dónde salía muy bien eso es todo lo que usted tiene que saber ¿por qué? porque cuando aquí aumenta aquí disminuye o viceversa cuando aquí disminuye aquí aumenta eso es lo que usted tiene que entender ¿estamos claro con esto? está ok ¿se entiende? ¿sí? ¿se entiende esto? muchachos ¿sí? ¿hasta aquí vamos bien? ¿o hace falta que veamos algo? repito ¿algo en particular que quieran ver jóvenes? está claro profe claro que está claro está claro como el agua como el río Rima muy bien vamos ahora a seguir ¿puedo borrar la primera columna muchachos? sí ok gracias borra el fresh profe listo vamos entonces a darle eso ok ¿por qué hacemos esto muchos? porque en el libro existen varios ejercicios que vamos a tener que aplicar eso por cierto ¿cómo van con el libro muchachos? ¿van bien? bien profe ya hice todas las páginas qué bárbara qué bárbaro qué bárbaro imagínate tú qué bárbaro bueno bueno vamos a hacer muchachos bueno nosotros hicimos un par de estos un aquí complicado no son complicados no son complicados la verdad creo que podemos hacer un par de ejercicios nada más uno aquí para Zulami yo sé que Zulami ya lo ha hecho todo aquí de aplicación pero a mí hay que decir que esto vamos a ayudarme con este por favor usted sabe que un reloj ¿quién está nos diría? claro lo que voy a hacer es que le espero un reloj se adelanta cuatro minutos cada doce horas cada doce horas y me dicen entonces ¿cuántos lo tiempo escurrirá? escurrirá para que el minutero ¿saben cuál es el minutero? ¿no muchos? minutero marque los minutos reales por primera vez llevamos muy bien muy bien Zulami ¿de quién estamos hablando? del reloj muy bien entonces tú tienes aquí tu reloj mira una cosa bien bonita un reloj ¿ah? ¿tú? claro por favor un reloj bonito un reloj Gucci ajá una de las doce sí un Rolex por favor claro una de las seis ajá mira, mira, mira no te lo imaginaba ¿el ejercicio está en el libro? sí señor ahí pero mi libro entonces aquí tenemos pero tranquilo pero ya va pero no se preocupen ya les voy a enseñar bien, tranquilo entonces ¿cuál es el minutero? ¿la aguja más larga o la aguja más pequeña? la más larga la más larga claro señor entonces yo tengo aquí este, mira perfecto voy a hacer ahora el que indica la hora de otro color así mira, ¿ves? una especie de espadita muy bien entonces eso está desarrollado ya en el libro pero quiero que lo entiendan porque a veces uno no lo piensa y bueno tenemos el segundero que simplemente es una línea chiquitita bastante finita perfecto ahora Zulamí ¿cuáles son las magnitudes que trabajamos aquí? cuatro minutos dos minutos sí claro entonces tenemos muy bien tenemos entonces las horas que es el tiempo perfecto voy a colocar aquí tiempo tiempo y me está hablando que se adelantaba ¿no? tiempo ¿y cuánto era que se adelantaba? Zulamí cuatro minutos bien, bien bien, bien entonces era como que adelanto 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 como que se adelantaba ok se adelanta cuatro minutos cada doce horas doce horas no nos vamos a entender entonces me dice ¿cuánto tiempo transcurrirá para que el minutero el minutero marque los minutos reales por primera vez? o sea ¿cuánto tiempo va a transcurrir para que el minutero marque los minutos reales? a ver si se adelanta cada doce horas si se adelanta cada doce horas ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que marque los minutos reales? o ¿cada cuánto marcará el minutero la hora real? no le sabe tranquilo piensa a ver si aquí son doce horas eso es lo que debemos hallar aquí, aquí si pasan doce horas se adelanta cuatro minutos ¿no? si pasan doce horas más ¿qué pasa ahí? ocho minutos no cuatro más ocho ¿qué es lo que se están pidiendo? ¿cuánto tiempo se acurriera para que el minutero marque los minutos reales por primera vez? o sea los anteriores acá ¿cuántos aquí serán? ¿cuántos minutos tendrán que pasar? a ver vamos a pensar ahí muchachos ¿60? ¿60 minutos? no una hora no es muy poquito ¿720? ¿cuatro? ¿muy poco? ¿720? muy poco ¿720? ¿por qué 720? por doce horas más claro 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 no profe Lucas dice 720 ¿por qué has visto el libro? oye ¿cómo hablas? es verdad Lucas no has visto el libro te he visto he buscado en Google ¿en qué página del libro está? 80 vamos a ver esto claro eso es lo que me comentó como Rocío ha visto el libro me dice a mí que yo he visto el libro ¿por qué es verdad Lucas no has visto? bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a seguir no se preocupe mira entonces eso es lo que lo que comentó el compañero Lucas y lo que van a entender los demás si cada doce horas aumenta cuatro minutos ¿qué pasará durante doce horas después? bueno obviamente durante doce horas ya debería tener un tiempo específico o sea ya se debería haber adelantado suficiente entonces aquí deberían pasar doce horas que doce horas si las llevas a minutos ¿cuántos minutos hay en una hora muchachos? 60 claro entonces doce por sesenta son setecientos veinte minutos y bueno ahora les pregunto aquí esta relación ¿será inversa o será directa? aquí hay doce y aquí hay cuatro y aquí hay setecientos veinte entonces ¿quién será más o será menos? más igual igual ¿segú? no más claro entonces más y más entonces directa directa sería Lucas no hable ya todo este libro si lo hacemos directo muchachos sería setecientos veinte por doce entre cuatro ¿sí o no? siguiendo la formulita aquí directo 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 entonces vamos a hacer una vez muchachos me queda que x va a ser igual a que bueno profesor sencillo setecientos veinte por doce mil ciento sesenta ya lo dijo ay ya había libro pues oye yo he hecho mi fórmula ¿ya? ajá ajá está defendiéndose muy bien muy bien a ver la calculadora encima ahí entonces dos mil calculadora es tu fórmula hoy ya cálmense ya no me dejan escuchar horas muchachos hoja del libro pero nos están pidiendo cuánto tiempo pasó dos mil ciento sesenta horas ¿podemos llevarlo a días? sí ¿cómo llevamos a días muchachos? a ver dividimos entre veinticuatro de siete claro porque usted sabe que usted sabe muchachos que un día un día ¿cuántas horas tiene? veinticuatro entonces usted simplemente va a dividir o sea significa hora con hora y multiplica dos mil serían noventa ay ahí está entonces aquí tenemos que nuestro tiempo serían noventa días o sea el reloj duraría noventa días en el reglante podemos colocar la hora como tal ¿sí? ¿se entiende? complicado esto ¿sí? ¿algo difícil? sí, sí, se entiende está bien está bien está bien sí, está bien no no tiene ciencia es la verdad la verdad creo que podemos ir de frente con magnitudes proporcionadas disculpe quiero preguntar algo cuando o sea cuando es directamente proporcional se invierte la división ¿no? cuando es repíteme cuando es directamente proporcional se invierte ¿no? cuando es directamente proporcional papá aquí tienes expresado lo tienes así como un cociente ¿no? con cada uno y despejas la x aquí está y cuando es directa perdón cuando es inversa lo multiplicas así como está sí, tal cual como está tal cual ya perfecto creo que vamos a hacer un ejercicio más uno más uno más pero esta vez vamos a a que nos salga en el libro para que no se pero cuando está va a traer mi libro ya tranquila listo yo voy a la segunda columna para que sigamos voy a borrar todo esto primero mientras tanto voy a ir borrando la pizarra con todo esto vamos a empezar así con la seriedad con el curso serio muy bien este lo voy a dejar pensando ustedes muchachos tan sencillo tan sencillo vamos a colocar vamos a colocar aquí sí, vamos a colocar aquí Zulami pintó pintó la cara de un cubo en clase de arte en cuarenta minutos en cuarenta minutos ahora y ahora está pintando otro cubo otro cubo cuyo lado en cada cara es el triple del año anterior nos consulta nos pregunta nos consulta ¿a qué hora terminará? terminará Zulami Zulami y empezó ¿cómo estás? perfecto Zulami dedicamos este ejercicio mira espero que te sientas orgulloso ahí ahora no sale claro mira aquí está Zulami pintó las caras de un cubo en clase de arte en cuarenta minutos y ahora está pintando otro cubo cuyo lado en cara con las caras en cara si en cara es el triple del anterior ya no es un cubo entonces propio Zulami dime ya no es un cubo o sí tú lo has pintado pues sí porque cada cara aumenta pues ay ya Lucas vamos a entender primero este ejercicio no es complicado vamos a tocar voy a darle un par de minutos está fácil hazlo pues ya pues oye cada uno cada uno puede hacerlo yo sé que bebé ¿no te estabas bañando? oye hay más tarde en el caño está bien vamos dedica dedica vamos primero que hacemos indicamos las magnitudes un paso magnitudes coloque magnitudes posterior a ello coloque en cada una que este ¿lo resolvemos? sí inténtelo 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 solamí pintó las caras de un cubo en clase de arte en 40 minutos ajá pero en 40 minutos quiero estar pintando otro cubo eso no hicimos hicimos un árbol ah no sabía que tenía un árbol bueno ¿cuándo hicimos? ah ya el árbol ya ves ni te acuerdas ya verdad además si te acordás voy a pedir mis pinturas por delivery voy a pedir mi pintura para no vamos a ver todo tiene tu vena artística muchachos voy al lado me aviso quien pudo intentar algo quien ya cree que lo terminó ya terminé profe ya loca profe un cubo ¿cuántos lados tienes? 8 ¿no? por eso no es necesario son 6 lados bueno vamos primero a plantear la posibilidad ¿sí? a ver ¿me acuerdo a un personaje de anime? ya profe yo también ya terminé muy bien vamos a entender esto poco a poco ¿sí? vamos a entender primero Gabriel ¿me escuchas? sí profe no me acuerdo lo que he hecho ¿por dónde lo subo? ¿por qué? a ver arriba súbelo arriba muy bien ajá Gabriel ¿cómo es un cubo papá? ¿qué? ¿un cubo? sí cuadrado cuadrado ok voy a hacer una especie de cuadrado por favor no se burlen en el cuadro profe ¿por dónde se sube? por la escalera entonces aquí tengo profe yo sé cómo dibujar un cubo mira ponga otro ahí abajo tu cubo está raro tiene que poner ahí yo lo hago mejor se hacen dos cuadraditos ah se hacen dos cuadrados unos medios así como que cruzados muy bien ay ya ay cállate oye el delim nomás enseña a hacer cómo hacer un cubo ¿qué o no? lo viste 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 ¿ve? ahora sabes qué se siente claro ahora muchachos ¿qué magnitudes están en cuestión Lucas ¿qué magnitudes están en cuestión aquí? 40 minutos unos minutos me confundí eso del triple de la anterior así no era lo que decía Tony pausa pausa si decía ajá no yo lo entendía el toque nomás no si tienes aquí pintó las caras las caras de un cubo ¿cuáles son las caras? ¿puedo decir algo? ¿puedo decir algo? sí dígalo dígalo o sea para Gabriel ¿no? o sea Gabriel ¿recuerdas cuando decías que trabajaban con una mayor fuerza ¿sí? ya pues es lo mismo exacto mayor aumento te aumenta aumenta es directo claro muy bien ya vamos a hacer esto las caras de un cubo yo me acuerdo que el profe lo hacía con muchos números es lo mismo no lo sé bueno lo importante muchachos es que sea se entiende ¿sí? cualquier duda usted me pregunte es que había la regla de tres ¿no? pero la simple y de ahí la compuesta pues la compuesta es la que tenía varios sí exacto apenas vamos por la simple ahí voy a revisar mi cuaderno estamos en la estamos en la simple una simple tienes área entonces ¿cuántas áreas tiene un cubo? seis seis entonces tú tienes que ¿no es seis? bueno vamos a colocarle seis caras o seis al cuadrado ¿ok? seis al cuadrado como A es mi área ¿ok? mi área ¿y en cuánto tiempo suda me lo hiciste? ¿en cuánto tiempo? cuarenta muy bien mucho me demora profe claro mucho luego ¿qué te va a hacer? para hacer un cubo ¿no? luego ¿qué te está diciendo? estoy peinando otro cubo el triple el triple con crayola con crayola entonces tienes las mismas seis caras pero es el triple o sea tres o sea dieciocho ay Lucas toda la vida al cuadrado ojo ojo cuáles de que el área es triple quiero apagar nuestro brillo y cuánto es el tiempo no sabemos pero no puede entonces para empezar muchachos como tiene el triple de área a su provecho ¿qué es eso? como tiene el triple de área va a ser tres al cuadrado ¿ok? tenga mucho cuidado en realidad va a ser voy a colocarle un chiquitito nueve al cuadrado usa el cuadrado porque en las áreas siempre se usa el cuadrado ¿no? sí ¿la fecha es un gas o una...? muchas veces es un gas no es un gato esto no lo es vamos a sacar esa cuenta muchachos ¿cómo me queda? bueno ¿es directa o es inversa? directa directa muy bien entonces tú sabes que esto bueno vamos a sacar esa cuenta rápido es directamente muy funcional directamente muy funcional ya vamos a sacar esta cuenta x me va a quedar igual a 6 por 9 al cuadrado por 40 vamos a colocar una x para que no se confunde sobre 6 al cuadrado bueno ¿qué puedo simplificar aquí? Gabriel ¿qué puedo simplificar? 6 6 6 sobre 6 ajá ¿quién te puede simplificar? este señor te puede simplificar 6 con 6 ¿qué más? el A el A el cuadrado claro ¿y después qué te queda? la misa ha vuelto una Lucas 9 entonces ¿qué te queda? 9 por 40 9 por 40 ¿y cuánto es 9 por 40? con Lucas ha vuelto 360 360 360 360 ¿qué peras o manzanas? peras peras claro que son minutos muy bien pero es porque la manzana está cara bueno me gustan más las manzanas a ver por 2 a mí me gustan las que son bien duras a mí me gustan las manzanas santa rosa bien jugosas son jugosas no me gustan las que son como hay unas que son como arenita eso no me gustan ¿y te pregunto a ti Fabiana? antes tampoco le preguntaron nada así que cállate yo le pregunté pues yo le pregunté tengo bien como siempre en fin muchachos en fin este ¿sí se entiende el procedimiento? ¿sí se entiende? ¿de cuál? sí profe perfecto 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 muchachos perfecto ustedes ya esta clase la tienen montada por Cubicol si ustedes ya pueden ver los apuntes estás toda negra parece aunque tiene esa clase en el enlace que estima andando en el enlace que estima andando no tiene ya la clase ya muchachos para que quédese a verla y a la voy a pitar con mic Gabriel es normal de buen hablante y buen oyente sí gracias siempre entonces aquí muchachones ya terminamos voy a agradecer a los que estaban participando ya comprendimos bueno no se ha terminado profe cállate tú porque dice no y ya se acabó gracias gracias aquí ahora terminarás menos mal menos mal menos mal menos mal que me avisaste Lucas Lucas perdón Lucas no menos mal que vi gracias menos mal tienes razón entonces claro casi se me escapa gracias va a terminar a las 3 y 40 ya está claro muy bien recordemos que 360 minutos ¿cuántas horas son? 6 horas 6 horas 6 horas entonces si sumamos al 9 6 horas tendríamos 10 11 12 1 2 y 3 entonces terminó a las 3 y 40 muy bien a las 3 y 40 muchachos para mí terminaste tarde pero usted había dejado una hora ¿no? digo una tarea del libro sí la estamos haciendo bueno este no es el del libro como tal pero sí estamos haciendo esta es la página 81 y 82 eso es lo que tienen que hacer si usted desea practicar puede hacerlo 83 y 84 pero que haga su video en youtube porque cuando uno entra tarde a veces no entiende usted haga su video en youtube que hace y yo ahí aprende pero puede indicándolo a ver sus videos profe oye oye que anda ya yo le daría me encanta pero no hay solo ahí ya tienes te estoy mandando el enlace todos tienen el enlace ya te estoy compartiendo por aquí por allá pero también los publican en cubicol o no también en cubicol hijo ya ahí voy ahorita voy a darle like profesor listo listo va a comentar profe le da corazón a mi comentario muy bien profe las páginas de la tarea que dejo en el libro ¿se lo debo mandar por cubicol? eso lo vamos a terminar esta semana ya con eso me lo mandan como foto por cubicol y ya estamos listos ok no se preocupen no va a haber libreta perdón no va a haber libreta entiende no va a haber a su profe ¿no les ha mandado su nota todavía? no no ay díganos no va a haber oye esta quiere ser primero profe ya tiene un like en su video bueno gracias gracias muchísimas 58 suscriptores profe muy bien muy bien esta es la primera ¿cómo se espejamos? muy bien como espuma profe su placa su placa pronto pronto los 100.000 profe su fiesta claro bueno ya deberían tener sus notas me parece muy raro pero bueno debe ser que están en proceso no profe es mejor que no nos den nuestras notas igual si profe mejor igual pregúntenle a su tutor para que él sabrá pero hay todas las que me faltan creo de gestión de educación cristiana voy a jalar puede ser bueno muchachones miren ha sido un placer otro día más mañana tendremos en el curso de la misma herlinda de Leisa Cove Gabriel Gabriel recuerda enorme buena hablante y buen oyente si no hay más comentarios muchachos ya tuvimos la clase hoy ya hicimos el propósito que fue comprender la relación y así que mañana continuamos con regla de tres compuestos ok ya que Dios nos bendiga que tengan un gran abrazo y que inicie este buen chau profe chau chau profe